Gracias a todos por estar con nosotros y a todos. Muchas gracias por venirse hasta este espacio popular que intenta ampliar justamente esas fronteras y llegar con un congreso de mucho alcance. Que la filosofía no quede en ese hermetismo académico, sino también que pueda ser potestad de aquellas personas que todo el tiempo ejercen el pensamiento y a veces sin darnos cuenta ya estamos introducidos en la filosofía, en cualquier decisión comunal, en cualquier decisión social que vamos tomando cotidianamente. Bueno, en parte somos filósofos un poco de la vida que vamos armando. Y las adhesiones más o menos permanentes solamente se logran en el reconocimiento de la diferencia. En reconocer la diferencia, en mantener la diferencia, en encender la diferencia. Yo creo que un poder popular carismático en una coyuntura como la que he descripto brevemente, debería, utilizo el verbo deber, perdónenme que me ponga normativo, generar mecanismos de participación que construyan subjetividades conscientes de su propio poder en la participación. Y yo creo que eso, digamos, no solo generaría adhesiones permanentes y por lo tanto hegemonía, sino que a su vez iría en la dirección de sanar la desidia y la falta de esperanza vinculada a que los cuerpos estén capturados en la administración pública. De diversas maneras penetra en el interior de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestras cotidianeidades. Y siembra, siembra un conjunto de valores, de formas de ver, de pensar, de ser y de hacer que dificultan esa participación que vos planteabas, José. Dificultan que los hombres y las mujeres de nuestro pueblo, de distintas edades, se animen a sumarse a colectivos en donde juntos y juntas nos planteamos organización popular para transformar la realidad. Había que conquistar para el Estado del que él se presentaba como el brazo armado, ¿no? Allí tenemos una idea bien estatalista de la formación de la nación. Desde arriba del poder, forjar una nación. Construir una nación sobre el desierto argentino. Construirla desde el Estado. En la Argentina no hubo primero nación y después Estado. Hubo primero Estado y después nación. En el lugar que ocupa la Confederación, o la perspectiva federal del Estado. Lo que está diciendo Tahorda es que los vínculos entre los pueblos, los vínculos de las instituciones, están atravesados por el principio de la solidaridad. Es muy interesante porque toda la tradición federalista de Tahorda es mucho más anarquista. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, del agua y del maíz. De los ríos somos custodios ancestrales. Despertemos. Despertemos humanidad que ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque, dice Berta, y agrego yo, nuestras montañas y sus cóndores nos han llamado. Debemos acudir. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Pero ahí vemos entonces como la concentración de la riqueza que se ha acentuado tanto en los últimos tiempos ha sido uno de los factores fundamentales que ha deteriorado la calidad de nuestras democráticas. No hablan de nosotras, no se remiten a nosotras, no nos escuchan, no nos ven. Estamos ahí, estamos dentro de la estructura quizás más comunitaria, en los barrios, realizando asambleas, convocando, preparando las empanadas, militando, siendo la referente barrial, comunitaria, pero no estamos, ya hacia el final, no estamos ejerciendo espacios de toma de decisión.